Este es un programa que llega a comunidades con alta marginación, con media marginación, a comunidades indígenas y llega a zonas de alta violencia. ¿En qué consiste el programa? Consiste en dotar de recursos financieros a pequeñas negociaciones que de otra manera no tienen acceso a créditos, los bancos no les otorgan créditos porque son muy pequeñas las negociaciones, porque no hay un historial crediticio, porque no hay suficiente capital. Y lo que pretendemos entonces es generar una capacidad de enfrentar las condiciones de crédito, pero desde una perspectiva de estas pequeñas negociaciones, iniciamos con un crédito el año pasado, 2019, de seis mil pesos y hoy estamos en este 2020 ya en condiciones de quienes han pagado en tiempo y forma de poder dar un segundo crédito ya no de seis mil pesos, sino de diez mil pesos. El programa ha tenido una dispersión, como ya les comentará en un momento Rocío, ha tenido una muy buena aceptación, tiene una altísima demanda. Y la novedad que queremos comunicarles el día de hoy es que vamos a sumarnos al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y aquellos jóvenes que han terminado sus doce meses en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro como aprendices y que deseen emprender un nuevo negocio, los vamos a apoyar con un microcrédito. Gracias.